Yo soy adulto mayor, al igual que ustedes, yo tengo 63 años, ya vamos a llegar a los 64 años, pero a mí me dio mucho gusto cuando le toman la presión allí en el fondo y me dicen, tienes 110.80, o sea que una presión de primera, como si fuera de una o un joven. Pero es una buena, hay 16 especialidades médicas, y aparte tenemos farmacia, aparte tenemos laboratorio clínico, aparte tenemos odontólogo, aparte tenemos odontopediata, y aparte tenemos tres especialidades en la odontología, tenemos endodoncia, pediodoncia, y otro que no me acuerdo cuál es la especialidad, pero tenemos tres especialidades en lo que es el área de la odontología. Lo que nosotros queremos es que la gente no deje, no deje de ir al médico cuando tiene algún problema de salud.